Más o menos a un kilómetro de distancia del complejo campestre Urubó 1, se encuentra ubicado el complejo acuático Reservas del Urubó, recientemente lanzado. Acá también se realizan importantes trabajos. Aquí en Reservas del Urubó estamos ya con un 90% de aperturas de vialidades, lo que son las avenidas y las calles, ya estamos con un 90%, ya los terrenos se encuentran en un 100% estaqueado, y en cuestión de limpieza y mantenimiento estamos con un 70-80% de lo que es limpieza y mantenimiento del lugar. Luego viene el perímetro principal para resguardar el lugar, ahora solo contamos con un alambrado. Porque esta es una urbanización cerrada. Correcto, así es, esta es otra urbanización más de Sion, que es urbanización cerrada. Cerramos este repaso informativo del Notición desde el complejo acuático Reservas del Urubó.